Hola, soy Juan de Vueleme Mucho. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de Vampirum de Lorenzo Pasaldia. Hola, bienvenidos a Vueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de la fragancia Vampirum, que todos juntos se lea Vampirum, aquí yo solo leyendo para todos en directo. Y es de Lorenzo Pasaldia, esta es la última fragancia que yo he olido de la marca y, la verdad, esto es un auténtico perfumón. Ha pasado a ser, yo creo que mi favorita de todas, ha descartado, o sea, no ha descartado porque Carbonara me parece un perfumón, pero me gusta más que Carbonara y esto es una locura. Parece que estoy hablando en chino, así que vamos a empezar a hablar y explicar un poco la fragancia. Vampirum es una fragancia, que te lo dicen bien fácil, tiene vainilla y ron y luego tiene una parte de caramelo. Entonces es, ¿a qué huele esto? A vainilla, 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 vainilla. Mucha vainilla, mucha vainilla, con un punto alcohólico, que tiene un punto de ron, que le da un punto bussy alcohólico, pero no es muy, muy notable. Es solo un olorcito donde es mucho más la parte vainilla que la parte ron. La parte ron está ahí, está bien rico y tiene una parte de oud que refuerza la mezcla y la hace bien, bien gustosa. Tiene también una parte de almizcle y es fantástico. Esta combinación es fantástica. ¿De qué estamos hablando con esta fragancia? Hay veces que las vainillas tienden a ser más dulces. En este caso, la mezcla de la madera oscura del oud la hace menos dulce, o sea, le resta dulzura a la fragancia y también tiene un punto de patchouli que también le resta un punto de dulzura a la fragancia y le pone un punto más chocolatoso. Entonces, se convierte en una fragancia de muchísima vainilla, pero una vainilla que no es extremadamente dulce, no es una fragancia intoxicante, no es una fragancia que digas, Dios mío, me estoy ahogando de la dulzura, no es que digas, la diabetes me está saliendo por las orejas. No, es una fragancia que, ¡qué gusto! O sea, ¡qué olor tan rico! Y vuelvo a decir lo mismo, es una fragancia que sienta súper bien. Yo, de todas las fragancias de Lorenzo que me parecen extraordinarias, o sea, sí que tengo que decir que la marca ha sido el sorpresón de 2022, debo decir que mi favorita para invierno es esta, o sea, pero no hay color con nada en la vida.com, o sea, me parece que es adictiva, gustosa y todo. Y cada vez que me la he puesto, esta. Y cuando pongo la competición con cualquier otra, esta. Esta es la fragancia, para mí, que más cumplidos he tenido en 2022. Puede que haya alguna que me guste más, que diga, en el top del 2022, pues haya alguna que ponga por encima de esta. O sea, pues sí, sí, pero a nivel cumplidos, esta es la fragancia de más cumplidos que he visto en 2022. Y este 2022 he visto muchas, 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 muchas. O sea, los cumplidos, la atracción, el grado de wow que llevas, pero madre mía, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Yo creía que la mejor era Carbonara y esta le ganó. O sea, esta primero y Carbonara después. Pues esto es la locura total 3, el retorno de la locura. O sea, magnífica. Fragancia que sirve, yo creo que es una fragancia que quizá por ser tanta vainilla y todo, pero ser una vainilla que no es tan dulce, te la puedes poner mañana, tarde y noche. Que para ir a trabajar y llevar esto, pues hombre, es un poco arriesgado, pero echándote poquito funcionaría. O sea, para salir de noche es espectacular, para ir a un sitio que te recuerden es espectacular, como Fragancia afirma, es espectacular. Espectacular. Y es una fragancia que proyecta alrededor de metro y medio, la densidad de tu olor en tu área de influencia es brutal, y por donde vas, triunfas. O sea, esto es, vayas donde vayas, triunfas. Es que esto es una pasada, pero una pasada. Yo estoy impresionado. Y esta es la última que yo descubrí de la marca, o sea, la marca tiene 10 perfumes, 10, 12, los que sean, no sé, los tengo por ahí. Y esta es la última, la última. Yo decía, no, ya tenemos Evil Angel, que también es de vainilla, tenemos Carbonara, pues ya otra de vainilla, pues yo qué sé. Error, error, error. Error, esta es la mejor, la mejor de todas. O sea, es que Carbonara es un festival, pues esta también, igual o mejor. O sea, cualquiera de las dos me parecen buenísimas. Carbonara va más tendiente a esa sensación de gourmand comestible, y esto es más vainilla, más alcohólica, pero muy contenida. O sea, me parece que esto es maravilloso, maravilloso. Tiene una parte especiadita, como de pimienta, pero eso no lo pone en ningún sitio, que le da todavía ese punto más, lo equilibra para ser menos dulce. Show, pero show. Absolutamente unisex, absolutamente unisex. Para mí esta es una fragancia que hay que ponerse en épocas de frío, no son épocas de calor. Yo diría de, desde el frío del otoño hasta el frío de la primavera, esto es lo que hay que llevar en la vida, punto com. Pero bueno, show ya a cada uno lo que le guste. Y esta es una fragancia que le gusta, incluso a gente que no le gusta, las fragancias de vainilla. O sea, una cosa bastante sorprendente. Como decía, la proyección sí que tiene una densidad alta, y la duración, esto dura bastante. En mi piel esto dura más de ocho horas cada vez, así que esto es una fragancia que os invito muchísimo a probar, y que veáis si es para vosotros o no. No, yo estoy enloquecido con la fragancia. Se llama Vampirum y es de Lorenzo Pasaglia. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Güelleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.